Terminé la academia y empecé en la patrulla por la noche y ese orgullo que yo tenía. Esta es la oficina de casos internos. Orgullosa de su trabajo como policía es como se siente la sargenta Magali Meléndez, quien comenzó a patrullar las calles de Union City hace 24 años, una profesión que en aquel momento era dominada en su mayoría por hombres. Yo pienso como mujer, como madre, como hermana, la mujer tiene más ese factor. Sí, y tenemos la paciencia para poder, vamos a decir, entrar y hablar con una persona y calmar la persona, hablar con ella. En la actualidad, la sargenta Meléndez es parte del Departamento de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Union City y en ocasiones le toca vigilar la ciudad, por lo que dimos un recorrido en esta patrulla para conocer cómo comienza su día. Temprano, preparándome para el trabajo, preparando a mi hijo para la escuela, mi esposo trabaja por la noche, él va a dormir, después yo llego aquí a las 9 de la mañana, estoy aquí algunas veces hasta las 5 o 6 de la tarde. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? El trabajo mío es ver aquí afuera la comunidad cuando te ven, se honríen contigo, te saludan, tienen esa confianza con uno, que te pueden hablar de cualquier cosa. ¿Y qué es lo más difícil de ser mujer y policía? Lo más difícil de ser mujer y policía será todavía mucha de la gente masculina aquí todavía no ven como mujer, no nos ven en nosotros la igualdad. La igualdad. Y enseñarles que nosotros podemos hacer el mismo trabajo que hace un hombre en esta profesión. La Sargento Meléndez ha recibido importantes reconocimientos por su ardua labor, dos décadas después recuerda que la motivó a entrar en la policía de esta ciudad. Desde chiquita, desde chiquita siempre me gustó ese ambiente paramilitario. Vi a mi papá en el Army y eso es lo que yo quería seguir. Como no me dejó ir al Army, the best next thing is ser policía, ser policía. Y ahí cogí el examen y aquí estoy. 24 años después aquí estoy.